La dirigencia y técnico acordaron la continuidad del proceso. Lowe asumió la dirección de la selección después del Mundial del 2006 en Alemania. Luego de ser el asistente de Juviel Klisman, desde entonces ha estado en dos semifinales y una final de Eurocopa, también una semifinal mundialista más el campeonato en Brasil 2014. Esto fue lo más relevante del deporte nacional e internacional por una Guatemala en paz. Noticiero Guatevisión, Luis López. A esta hora la lluvia se hizo presente en varios sectores de la ciudad capital. ¿Cómo estará la situación del clima a nivel nacional? Marisol Padilla, como siempre, con el reporte del clima. Muy buenas tardes amigos televidentes. Para hoy miércoles tenemos entrada de humedad de ambos litorales, lluvia con actividad eléctrica. Esto lo podríamos tener durante la tarde y parte de la noche, efectos de una onda tropical, la cual empezamos a sentir desde ayer martes en todo el territorio guatemalteco. El mayor acumulado de lluvia podría presentarse sobre el sector de la costa sur. Vemos como tenemos bastante acumulación de nubes en todo el océano pacífico. Condiciones normales de esta época lluviosa. Según nos ha informado el INSIBUME, en el departamento de Petén, tendremos cielos parcialmente nublados. La presencia de lluvia se espera para la franja transversal del norte, el departamento de Guatemala, así como los departamentos situados en el occidente, toda la costa sur. Llegamos también hasta el departamento de Jutiapa, Zacapa, Jalapa, Chiquimula y El Progreso, pues también además del departamento de Izabal. Estas son las temperaturas máximas y mínimas. Conozcamos las 25 grados centígrados como máxima en Ciudad de Guatemala, 22 grados en Quetzaltenango y Totonicapán, 26 para Huehuetenango y San Marcos, y con 25 grados tendremos a Zorolá, Zacatepeques y Chimaltenango. Vamos a los departamentos situados en la costa sur, la mínima de 24, la máxima podría alcanzar los 33 grados, Chiquimula y Zacapa suben a los 36, bajan durante la noche a los 25, Jalapa podría mantenerse entre los 21 y los 30, y el Progreso entre los 24 y los 31. Estas son las temperaturas de la franja transversal del norte, así como el departamento de Petén y Jutiapa, Jutiapa ubicado en el oriente de Guatemala, con temperatura estimada de 35 grados centígrados, de 36 en Petén, 22 grados en Quiché, 28 para las Verapaces y 31 grados en el departamento de Izabal. Pronóstico del clima para los siguientes tres días en Ciudad de Guatemala, no salga sin su paraguas del día jueves al día sábado, se pronostican lluvias desde el final de la tarde y comienzo de la noche, 25 grados al mediodía, durante la noche podríamos bajar a los 16 o 17 grados. Esto es todo en el informe del clima, que tenga usted muy buen provecho. Y en temas sociales, ahora conoceremos de la labor que realiza en nuestro país la Asociación para el Sordo en Guatemala, quienes buscan romper las barreras del silencio, de quienes a través de sus programas educativos buscan incorporarse a la sociedad. ACEDES tiene una función importante, hablemos acerca de la función y cómo resuelven los diferentes casos que más se plantean para ACEDES en cuanto al tema de la terapia para niños y adultos. ACEDES sí, como tienen enfoque educativo, lo que hace ACEDES es ayudar a cada niño que viene a la asociación a recibir su terapia. Cada caso es diferente, no es igual. Por ejemplo, vienen niños con sordera, vienen niños con problemas de aprendizaje, o autismo asociado a problemas de la sordera. En fin, son diferentes casos los que atendemos aquí en la asociación. Como para explicarle un poco, el niño sordo, viene aquí a recibir su terapia en lenguaje de señas, en entender una palabra por medio del dibujo. Ellos trabajan por percepción visual. El niño sordo necesita ver, necesita conocer. Claro, la mayoría de los niños sordos no traen lenguaje propio, más bien necesita explorar. Entonces la terapista trabaja en forma individual con el niño, dando a conocer temas. Por ejemplo, y está aprendiendo los colores, se le enseña el color rojo, figuras y objetos de color rojo, y luego la seña de rojo. Pero en este caso el niño todavía no puede hacer eso, la R, entonces un dedo rojo. Entonces él ya va asociando el concepto del día, rojo. Entonces al llegar a casa, el papel fundamental es los padres de familia. Parte de un desarrollo integral es saber cómo manejar e interpretar, desarrollar estas emociones, esta salud emocional que conlleva una relación estricta con la familia, ¿verdad? Es algo que no se puede separar. Y sobre todo los niños que se encuentran tan vulnerables, se encuentran a una edad inmadura, necesitan ese apoyo familiar. Muchas veces estos niños no cuentan con todas las capacidades para poder desenvolverse, por lo cual es necesario pedir ayuda, ¿verdad? La repetición, como no tienen información auditiva, necesita estar viendo todos los días. Entonces en casa la responsabilidad son 24 horas de trabajo, en terapia es una hora sin mucho 45 minutos. Esos 45 minutos o una hora, el niño trabajó un rato, pero los papás son el papel. Entonces ACEDA trabaja ese tema terapéutico. Acá tenemos, por ejemplo, el programa de nivelación escolar, que funciona la mañana de lunes a viernes, de 8 a 12, cuando ella estaba pequeña ni nos imaginábamos que ella no escuchaba. Como a los 3 años de edad fue que nos dimos cuenta que la niña no escuchaba nada. Y para nosotros sí fue bien difícil. Fue bien difícil para nosotros porque ella es una niña demasiado... en lo intelectual, es avanzada y entiende y todo, pero sí, como familia, más que todo entenderle qué es lo que ella quiere o cómo ella expresarse con nosotros. Y para nosotros es frustrante también a veces no poderle entender lo que ella necesita y desde pequeña ha sido así. Entonces el papá, ¡ah! Bueno, es interesante aprender lenguaje de señas. Sí le da miedo al principio porque es un idioma nuevo para ellos. Entonces ellos tienen que tener el dominio de la lengua de señas. Claro, no se da, pero aquí en la asociación tenemos la academia de señas que ayudan a que el papá o la mamá o un familiar lo aprendan para que en casa sea fácil el trabajo y lunes a viernes vengan acá. Entonces es muy diferente en la mañana al de la tarde. En la tarde es el centro terapéutico en forma individual donde la atención está más enfocada al niño. Entonces, así trabajamos con todos nuestros niños que vienen aquí a la asociación. Claro, es un reto de todos los días porque un niño con discapacidad como el caso de la sordera es aprender poco a poco porque cada niño con discapacidad es diferente. Cada familia es diferente. Claro, el deseo de hacer es que nuestros niños salgan bien y el objetivo cuál es? La integración. Que se socialicen en la sociedad, que se valgan por sí mismos y un factor importante que lo digo siempre es quitarles el miedo porque ellos tienen miedo de enfrentarse afuera. Entonces, acá suavizamos las cosas pero al mismo tiempo endurecemos un poco para que ellos sepan que afuera no es como acá. Vamos a otros temas. Noticias al cierre. Luego de haber hecho el pago de más de 45 millones de quetzales por defraudación tributaria, el gerente del Hotel Camino Real quedó ligado a proceso pero logró medidas sustitutivas como nos informa Ana Morales. Ana, buenas tardes. Adelante. Efectivamente me encuentro en la Torre de Tribunales en donde se realizó la audiencia de primera declaración en el caso de Camino Real en donde está implicado el que es gerente general Óscar Humberto Jiménez y la jueza noveno de primera instancia penal a cargo de la jueza Silvia Morales al ligado a proceso a Jiménez. Por lo tanto, lo que corresponde es someter a un procedimiento penal a Óscar Humberto Jiménez Contreras y para el efecto del sido dictar autoprocesamiento en su contra por los delitos de defraudación tributaria y casos especiales de defraudación tributaria. Para sostener este autoprocesamiento todo constar que en autos son los datos de entidad que son útiles para individualizar al sindicato y que además en el audio de esta audiencia ora la imputación que le realiza el Ministerio Público. Por los delitos de defraudación tributaria y caso especial de defraudación tributaria el Ministerio Público pidió que se efectuara un pago de 100.000 quetzales. Cantidad de defraudada en este caso siendo 21 millones de quetzales manuelta de interés los cuales se han ascendido a una cantidad de 45 millones 69 mil 30 quetzales con 75 centavos el Ministerio Público es un criterio que se debe fijar una producción económica de 100.000 quetzales. La jueza también fijó un plazo de 3 horas para que el INACIF realice una evaluación médica a favor del sindicado y que también ahora se encuentra hospitalizado en un centro privado en la zona 10 que es el dueño del hotel Camino Real Carlos Monteros a la cual su defensa busca que la audiencia sea de una manera privada y que la jueza Silvia Morales se pueda movilizar al lugar donde él se encuentra puesto que argumenta que se encuentra en estado grave por lo tanto el resultado de la evaluación médica estará en curso el procedimiento por una Guatemala en paz Ana Lucía Morales y Emilio Artiga Gracias Ana Lucía vamos con nuestra compañera Carolina Leverón en un tema también preocupante el Ministerio de Ambiente informó que carece de presupuesto para comprobar por medio de sobrevuelos el desvío de ríos por parte de empresas de la agroindustria Carolina adelante buenas tardes así es buenas tardes de acuerdo al Ministro de Ambiente la cartera no cuenta con suficiente presupuesto para continuar realizando sobrevuelos sobre los ríos luego de que en una primera actividad se comprobara que se estaban desviando ríos principalmente por empresas dedicadas a la agroindustria de palma africana caña de azúcar así como de banano el titular de la cartera de ambiente indicó que esta acción no es un paso atrás a las acciones que ha venido implementando el Ministerio de Ambiente para castigar a quienes cometan este tipo de ilegalidades en estos días no hemos hecho denuncias en virtud de que no hemos tenido los recursos precisamente para poder hacer los sobrevuelos que debiera de hacer el Ministerio lo cual pues es bastante oneroso pero hemos estado recibiendo denuncias de las comunidades que trasladamos al Ministerio Público por supuesto que eso sigue y también aclaré de que no estábamos digamos dejando de denunciar las empresas que ya habían sido denunciadas esas están en el Ministerio Público y no las estamos sacando de ahí un sobrevuelo de estos pues nos sale cerca de 20 mil quetzales cada sobrevuelo dependiendo también de la cantidad de personas que estén en el helicóptero lo que pasa es que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales no cuenta con recursos realmente suficientes como para estar pues haciendo sobrevuelos a cada momento lo que sí nos preocupa digamos es que el hecho que el Ministro no tenga recursos y suspende digamos la investigación y suspenda esa explotación exploración de estos recursos especialmente el despido de agua nos preocupa por dos líneas uno es que nosotros entendemos que el hecho de que el Presidente de la República haya indicado al Ministro que se suspende ese proceso me parece que hay un diálogo ahí entre las empresas y el Ejecutivo es decir que están negociando habría que preguntar al Presidente y por otro lado es que nos parece a nosotros injusto que las empresas de alguna manera no cooperan en este sentido han reconocido pero no es lo mismo reconocer que suspender el Observatorio Indígena considera que es necesario que el Ministerio de Ambiente cuente con un sistema de control y monitoreo sobre los recursos naturales y que se le asigne suficientes recursos para continuar con las denuncias contra las empresas que se dedican al desvío de ríos por una Guatemala en paz Carolina Leberón y Jorge Hernández Gracias Carolina con esta información concluimos esta emisión los esperamos a las 6 y a las 9 de la noche con el resumen de las noticias más importantes de este día con permiso buena tarde Gracias por ver el video Gracias por ver el video.